para ver cómo organizábamos el trabajo aquí en esta zona. Ustedes me ven a mí aquí hablando de aquí delante como maestra de ceremonia y es que justamente así me tocó hacerlo hace 32 años, de esos 35 que tenemos de trabajo aquí en la calle Pedro Benoá, casi enfrente donde tuvimos nuestro primer. El interés de hacer esa asamblea era que el trabajo tuviera fuerza, que tuviera participación de la comunidad, que la gente se involucrara, porque si la gente no se involucra, no se da. Y hoy todos y todas ustedes son héroes y heroínas de estos 32 años de trabajo. Presidenta, la doctora López Víctor Noa. Al fin, bienvenido, bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Gracias a que hicieron su espacio, apartados, ese espacio de su tiempo para venir a acompañarnos en este momento tan especial para nosotros y nosotras. Decía Carlos Garnel que 20 años no era nada, pero si nosotros le agregamos 15 años más, son muchos. Entonces, 35 años de manera interrumpida, ininterrumpida, con altas y con bajas. Nosotros, agradecidos del altísimo, como dice Cristina, agradecidos de la vida, ella diría de la vida, yo digo del altísimo, porque nos ha dado este privilegio. Yo pienso que compartir con todos, con una comunidad, como es los Minas Norte, y las otras provincias donde nos hemos tenido que ir trasladando conforme a la demanda que ha ido exigiendo la sociedad para darle un servicio de calidad, porque me mando de decir que sí, que ha sido un servicio de calidad que se ha dado desde lo legal, la salud, la parte psicológica, tratando de llevar, tratando de instruir, tratando de formar a jóvenes, mujeres, niños y niñas. En ese sentido, serán ustedes, que son la parte, yo pienso, neurálmica, que han sido la parte principal de todo este programa, porque si no hubiera sido con la colaboración y la participación de cada uno de ustedes, aparte de los nombres que ya Cristina fue mencionando, no hubiera sido. Queremos agradecer de manera muy especial la presencia del amigo de hace mucho tiempo, todos los conocíamos cuando yo estaba trabajando en Con Mujer, en la asociación Con Mujer, muy de cerca con nosotros, el ex candidato, el político, el actor muy comunitario, el también gran dirigente, artista, primera condición, artista, don Manuel Jiménez. Gracias. A don Aníbal, de Paula, que está aquí con nosotros, ya ustedes saben que Cristina ahorita hizo una presentación muy especial, puesto que es una persona que le debemos prácticamente la existencia de Con Mujer y sobre todo de lo que es casi todos los programas que ha estado desarrollando la asociación Con Mujer. Así que también... Queremos agradecer la presencia de Juan Francisco, no sé si es... Aquino. Aquino. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias también por acompañarnos. Agosta. Doña Mercedes Agosta. Doña Mercedes Agosta. Gracias por estar aquí también acompañándonos. Edina. 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 Calderón. 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 Ortiz. Fausto Ortiz. También agradecemos la presencia de Fausto Ortiz. Dami. Santana. ¡Ale! 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 Porque Daniel es reivindor del Ayuntamiento de Santo Domingo, es que hace que muy temprano llegó, hace que bienvenido también a la señora. ¡Ale! 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 Es una de las cualidades que debemos admirar en los políticos porque generalmente los políticos se creen que el tiempo del ciudadano común no cuenta. Entonces les estuvo aquí con nosotros desde el principio. Gracias. ¡Ale! ¡Vamos a seguir con los muchos minutos! ¡Ale! ¡Gracias! A los minanos, que los niños y las niñas de nuestra comunidad se morían porque nuestra comunidad tenía la creencia de que los niños y las niñas se morían porque las ruas se los chupaban, pero no. Tremendo error, sí, tremendo error, porque las ruas no existen. A nuestros niños y nuestras niñas nos hacían patear sal de fría y inscripción y por eso comenzamos a hablarles. ¡A flecho y melaza! Buenas tardes, mi nombre es Ciri Piché, pertenezco al grupo de la TUMMUEL y dejo hablarles de la violencia. Otro de los servicios que ofrece la Asociación TUMMUEL es la Provención de la Violencia donde mi recibe este colegio ha observado su vida. Buenas tardes, mi nombre es Ciri Piché, que es el presidente de la Asociación TUMMUEL y dejo hablarles sobre la alfabetización. Otro de los programas que tenemos en la Asociación TUMMUEL es el de la alfabetización, en donde hemos alfabetizado a miles de familias y nuestra comunidad. Hoy en día estamos en leer y escribiendo. Buenas tardes, mi nombre es Ciri Piché, que es el presidente de la Asociación TUMMUEL y dejo hablarles sobre la alfabetización. El presidente de la Asociación TUMMUEL es el número de programas de préstamo y asesoría de abajo, en el cual miles de personas han cambiado su vida de su familia con una préstamo a bajo costa. Buenas tardes, mi nombre es Ciri Piché, que es el presidente de la Asociación TUMMUEL y dejo hablarles del programa de prevención de embarazos en adolescentes. En la Asociación TUMMUEL hemos evitado que miles de jóvenes no caigan en embarazos, delincuentes y travesizos. Buenas tardes, mi nombre es Ciri Piché, que es el presidente de la Asociación TUMMUEL y dejo hablarles sobre la migración y derechos humanos. Cuatro, otros de los programas que tiene Cusuración Mujeres, el presidente de la Asociación TUMMUEL y dejo hablarles sobre la migración y derechos humanos, en el cual hemos podido evitar que miles de mujeres y hombres estuva bien. ¡Gracias a tu mujer que hoy cumple 35 años y dando servicio a nuestra comunidad!